Bueno, 11.38 minutos, está con nosotros Victoria Demasi, periodista, alguien que leemos y respetamos mucho. Me acabo de traer además su libro, Carlitos Wey, Vida de Carlos Nair Menem. Muchísimas gracias. Lo editó Tusquets en el sello Mirada Crónica que dirigía Leila Guerriero. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Reinaldo, gracias por esta invitación. Bueno, para nosotros es un gusto porque leímos tu nota sobre Karina Milei y nos pareció un perfil realmente muy completo, muy interesante. Y como estamos a nada del comienzo de una gestión de Javier Milei y él mismo le atribuye a Karina un rol fundamental, no solo en su construcción como dirigente político, sino en su vida personal, nos pareció interesante poder amplificar tu nota, que obviamente quien quiera la puede buscar, se publicó en el diario AR donde trabaja y colabora Victoria Demasi, también en un espacio de capacitación. Después te voy a preguntar sobre eso, el club, el movimiento, quiero que me cuentes algo. Pero la nota se llama La Construcción del Jefe, ¿por qué Karina es confidente y escolta de Javier Milei? A ver, para quien no sabe más que esto de haberla visto, de haberlo escuchado a Milei, hablar maravillas de ella, agradecerle entre las personas que agradeció, que fueron nada más que cuatro el Día del Triunfo, ¿quién es Karina? ¿Quién es Karina Milei? Bueno, Karina Milei es la hermana menor del presidente electo, tiene 50 años, es una mujer soltera, tiene un hijo perruno, es la mamá de Aaron, un perrito al que Javier Milei llama sobrino, por ende es la tía de Conan, el perrito que falleció, y de los cuatro clones del perro original de Conan. Es una mujer que funciona como protectora, aliada, confidente, escolta, garita de seguridad, y es sin duda la terminal sobre la que opera toda esa red que se está armando alrededor de Javier Milei. ¿Fue siempre así desde chicos? Porque lo que uno sabe es que la pasaron muy mal con los padres que tenían, con el padre sobre todo. Sí, esto lo cuenta Javier Milei en algunas entrevistas, él se autodefine como un hijo víctima de su papá, de las palizas que le propiciaba su padre, y de una madre que fue cómplice, nunca intervino en esas situaciones, y alguna vez ha dicho que Karina opera como la otra víctima de este padre golpeador. Para el año 2017-2018, cuando Javier Milei ya era una persona corriente en la tele, solía contar un episodio muy violento, que es que su papá le da una paliza bravísima, y Karina termina en un hospital. A Karina la lleva la mamá al hospital. ¿Por qué ella termina en el hospital? Bueno, porque había quedado muy shockeada de ver cómo... Le genera una crisis, ver cómo le pegaron al hermano. Totalmente. La madre telefonea desde el hospital y atiende Javier Milei, Javier, ¿no? Javier Gerardo. Javier Gerardo, como le dice bien, Javier Gerardo, sí. Y la madre le dice, bueno, tu hermana está muy mal, si le pasa algo es culpa tuya. O sea, un chico golpeado además tenía que sacudirse de esa responsabilidad. No solo le pegaron, sino le responsabilizaban de la hermana. Y esta relación de protección tan simbiótica, ¿empieza también en esa época? Sí, en la infancia. Karina siempre estuvo muy cerca de su hermano, incluso en la época donde Milei, muy chiquito, 8, 9, 10 años, se entrenaba con sus compañeritos de Babi Fútbol. Karina iba a verlo, iba a verlo cómo se entrenaba, y después terminó siendo mascota del equipo Yupanqui. En ese momento Milei, muy pequeñito, era arquero. Y además tenía tareas como encender pequeños fueguitos para espantar a los mosquitos y que no picaran a los jugadores. Después, cuando ya eran más grandes, tienes una diferencia solamente de 3 años. Con lo cual, cuando eran adolescentes... Pero ella pareciera operar, corregime cualquier cosa, como si fuera la madre. La madre me refiero a cómo lo contiene, cómo lo acompaña, ¿no? Sí, hay un rol mayor. ¿Una hermana mayor, a pesar de que es menor? Sí, hay un rol maternal ahí, de mucha protección y de mucho cariño. Esto yo lo veía también durante la cobertura que hice para el diario AR de La Libertad Avanza. Yo no hago periodismo político, con lo cual toda mi inexperiencia e inocencia traté de usarla a mi favor. Entonces me permitía ver estas cosas. Karina siempre estaba a un costado del escenario hasta el cierre de campaña de Córdoba. Los dos Movistar, ella estaba al costado del escenario. A partir del resultado de las generales y del apoyo público que les dio juntos por el cambio, Karina empezó a ocupar un lugar central público. O sea, central en lo privado siempre. Pero en lo público también. Tienen muchas cábalas, tienen muchos rituales. Y hay ahí una especie como de sincronía. Bueno, por ejemplo, Karina tiene que recibirlo a Javier en cada escenario que él pisa. ¿Es ella la que lo recibe? Sí, es ella la que lo recibe. Por eso en los dos cierres del Movistar Arena, la primera que veíamos era a Karina dándole la bienvenida a su hermano. Y lo que pasó en Córdoba es que se había juntado bastante gente que rodeaba la caja de la camioneta donde estaban ellos dos. Entonces hubo que armar un pasillo humano para que Karina pudiese pasar entre la gente, sortearla, vaya a llegar al escenario y recién después recibir a Milei. ¿Estudios de Karina? Uy, bueno, eso también es genial. Porque Javier Milei estudiaba Economía en la Universidad de Belgrano y ella iba haciendo cursos cortos. No lo estoy desmereciendo, ¿no? No, en absoluto. Es otra manera de estudiar. Entonces ella estudió Publicidad, Comunicación Audiovisual, Ceremonial y Protocolo. Mirá. Todas cositas en ese momento los hermanos... Carreras cortas. Claro. Los hermanos no tenían cómo saber porque eran jóvenes. ¿Qué iba a pasar? Que todas esas disciplinas en las que Karina se iba perfeccionando en un momento iban a construir a nivel público y político a su hermano. Un ejemplo. En la obra de teatro del consultorio de Milei... Sí, a los que no lo sepan hicieron teatro, ¿no? Sí, hicieron juntos. Porque Karina estaba viendo un ensayo y Nito Artaza sugirió al elenco que había que incorporar a una mujer que integrara a los personajes. Claro, porque ahí estaba Javier Milei, Claudio Rico y Diego Zucalesca. Ah, sí. Entonces Milei, desde el escenario, dijo, ahí está mi hermana, que lo haga ella. Bien. Digo, no hubo una charla, no hubo una charla. Y ahí se sumó ella a la obra. Pero no solo eso, no se sumó solamente al elenco. Empezó a trabajar en la producción de la obra, en la escenografía, en el marketing, en la... A ella le das medio metro y se come toda la cancha. Sí, ¿quién no quiere tener a alguien así? Una hermana así. ¿Viste? Sí. Bueno, a mí yo creo que algo que me salvó de esta cobertura es que nunca me indigné. Porque viste que la indignación es una emoción que no te permite trabajar cuando sos periodista. A mí me parece inadmisible para alguien que cuenta. Pero vos fíjate que en La Libertad Avanza era muy fácil caer en esa trampa. Salvo que veas, no sé, asesinatos. Sí, bueno, para todo... Cosas terribles, claro, obvio. Pero La Libertad Avanza es tan excéntrico y es tan amateur. Y al mismo tiempo hay un nivel de convicción de todas esas personas que a mí siempre me hacían caminar como en un pasillo muy angosto. Y no me permitía la indignación. Yo necesitaba observar a todas esas personas. En medio de todas esas personas, la figura de Karina es absolutamente central. Y hablabas recién de las excentricidades, y te lo pregunto, ¿para afirmar o para desmitificar? En un momento se dijo, así como se conoció la figura de Melamed, que es una especie de medium, con la cual Javier se habría contactado con Conan, su perro muerto, se había dicho que Karina también había estudiado para interiorizarse en esta suerte de contacto con los seres del más allá. ¿Esto fue real? Sí, mi ley estaba muy, muy apenado por la muerte de su perrito para el año 2017. Era un duelo que no podía superar. Por eso hacen esta consulta con Melamed. Y creo que una manera de ayudar a su hermano, porque lo tenía más cerca, es que Karina empezara a perfeccionar esa técnica de, bueno, interespecies, ¿no? O sea, un animal, le bajaba un... Estoy haciendo un esfuerzo enorme para que... Para no reírte. No, es que yo creo que mi ley conecta en ese sentido con un montón de gente, porque yo no tengo una sola amiga que no levante un altar para su perrito, su gatito, que es muy... Sí, vos sabés que es muy interesante eso, porque uno le carga algunas cosas. Yo creo que también, que es un gran interrogante mi ley, lo he hecho varias veces, porque tiene un nivel de excentricidad, las cosas que dice, pero algunas cuestiones generan empatía en un sector de la población. A ver, no sería el presidente electo, sino... Totalmente. Yo quiero ser muy respetuosa con ese tipo de creencias, porque hay muchas personas que extrañan a sus mascotas. Digo, puedo conmoverme desde ese lugar, como con otras cosas. Bueno, la cosa es que Karina dijo, bueno, voy a darle una mano a mi hermano, y empezó a perfeccionar esa técnica, con lo cual, bueno, empezó a hacer como una especie de medium, medio-medium, para tranquilizar a su hermano que la estaba pasando mal. Da la sensación que, visto afuera, ¿no? Que se tienen el uno al otro y no tienen nada más. Digo, ella teóricamente fue la que intercedió para que los padres volvieran a tener relación con él, pero no se les conoce amistades, parejas, nada. Es como una relación muy simbiótica, pero como si fuesen exiliados emocionales, no sé. Sí, mira, en La Libertad Avanza hay una propuesta, una idea de familia, que a mí también me puso un poco en un lugar incómodo, que me hizo parar y tratar de entender. Vos fijate que tenemos un presidente electo que es soltero, está en pareja, una pareja mediática que conocemos hace muy poco, no tiene hijos, tiene a sus hijos perrunos, y tenemos una vicepresidenta que también está soltera y que no tiene hijos. Como contraposición, vuelvo a una imagen de las generales, cuando Unión por la Patria sale a festejar ese buen resultado, los dos candidatos, Agustín Rossi y Sergio Más, suben con las familias. Hubo también, en el medio de la campaña, un llamado a considerar que había posibilidades de que sean gobierno dos personas que no tienen hijos. Y yo me permito ahí pedir que paremos, porque hay muchas personas que no tenemos hijos. Obvio, claro, no tienen ninguna importancia. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿con qué conectó, Milei? Bueno, conectó con esas cosas, que son, te diría, hasta muy sutiles, son muy poco obvias. En cuanto a Karina, no sé si ahora también te quiero preguntar, Karina juega un rol que está claro, la trascendencia que tiene. Y si bien uno puede decir, che, pará, lo de los medios, yo en lo personal lo considero un disparate, el tema de que uno piense que puede hablar con un perro muerto, pero porque pienso que también es un disparate querer hablar con alguien que ha muerto en general. Ahora, sí entiendo lo de la empatía. Yo creo que hay una cosa ahí de la empatía con un montón de gente que sí considera que un perrito o una mascota es muy importante. Pero no solo eso, creo que él conectó con la necesidad de mucha gente, con el enojo. ¿En cuánto hay de la estrategia de Milei de Karina? Si es que hay. Bueno, eso es un gran misterio. Yo creo que Milei, a mí me atrapó mucho su figura cuando era panelista de televisión, porque veía ahí a un hombre absolutamente apasionado en un solo tema, que es la economía. Es un tema súper antipático siempre, la economía. Y Karina no da entrevistas, no da notas. Entonces, ahí hay, y así también construye su propio mito. Perdón, ¿habló hace poco con Telefe finalmente o no? No, esas imágenes están levantadas del documental de Santiago Oría, otra vez, sin ironía, quiero hablar de los dos documentalistas, de hacer esta referencia a Santiago Oría, que es el documentalista personal de Milei. Digo esto porque es un tipo que se enojó conmigo cuando escribí la crónica sobre el estreno de su documental, pero creo que Santiago Oría dio con el tono de La Libertad de Avanza. Y eso es súper importante cuando vos haces una campaña que está como desorganizada. Entonces, ¿cuándo habla Karina? ¿Cuándo le conocemos la voz? Bueno, en ese documental de Santiago Oría, que se llama Javier Milei, La Revolución Liberal, se estrenó en mayo, y yo creo que ahí empezó la campaña para La Libertad Avanza, y da cuenta un poco de que Karina habla con los suyos. Habla poco, ejecuta, pero si tiene que hablar, habla con los suyos. Ella piensa que si un periodista se acerca a preguntarle algo, es porque tiene una mala intención el periodista. Bueno, yo creo que es una idea un poco inteligente, ¿no? Ya está. Ya extendida a distintas fuerzas políticas, ¿no? Sí, bueno. A Cristina Kirchner, a Mauricio Macri, en general. Sí, tampoco no debería sorprendernos esa actitud de altos funcionarios públicos, porque en los últimos años ha sido muy difícil para los periodistas hacer periodismo abrazado a las buenas prácticas. Sí, al entendido buen periodismo, porque en general los políticos han empezado a hablar solamente en los lugares donde se sienten cómodos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, todo se hace un poquito más aburrido. Sí. ¿Hablaste con Karina? No, nunca pude hablar con ella, nos cruzamos en distintos espacios. O sea, de vista te tiene. Sí, sí, yo me ocupé también de que me viera, ¿no? O sea, porque quería, me encantaría hablar con ella, digo, más allá de que mi cobertura haya terminado en el día a día, es un personaje que me interesa muchísimo porque es ejercer el liderazgo sin tener un cargo, ¿no? O sea, en todas las maneras de ejercer un liderazgo no hace falta que alguien te nombre y diga, bueno, a partir de ahora sos tal. Karina se cruzaba con nosotros en las salas de prensa del Hotel Libertador, en el de Las Pazos, el del 13 de agosto, que no había nadie, eso era increíble, eso también lo vivimos, era genial. Y después tuvo como una relación con nosotros de distancia prudencial. Cuando digo nosotros, me refiero a los periodistas de gráfica, que en general no tenemos ni pantalla ni micrófono. Por supuesto, Karina atiende los teléfonos de otros colegas que sí tienen pantalla y micrófono, mucho alcance, y además se viralizan en redes sociales, ¿no? Pero no, no tuve el gusto, pero así nos miramos. Y menos con él, entonces. O sea, si no hablas con ella o no hablas con él. Yo con Javier Milay intercambié mensajes hasta que arrancó la campaña, que era una persona accesible. Yo calculo que también después le estalló el teléfono. Claro, claro, es lógico. Y en esta amalgama tan fuerte que tienen Karina y Javier, ¿cómo empiezan a jugar factores externos? Mencionábamos recién la figura de Fátima Flores, que se empieza a hacer. O sea, es alguien nuevo en este vínculo. La figura de Mauricio Macri, que viene de afuera, pero que tiene una cercanía muy fuerte a Javier Milay ahora. Sí. Bueno, Karina oficia como el primer filtro de ese primer anillo que rodea a su hermano, ¿no? Hay como una idea dentro de la Libertad de Avanza que consiste en que si Javier Milay te apruebas, porque antes fue aprobada por la hermana, eso es genial. Ellos saben que necesitan armarse de gente que sepa cómo hacer política, porque yo lo que veo en la Libertad de Avanza es como un amateurismo muy grande compensado con una convicción que da envidia. O sea, eso es espectacular. Es como hacer política, pero mirando un tutorial en YouTube, ¿viste? Entonces, en un momento se dieron cuenta que necesitaban rodearse de gente que tuviese experiencia política. Entonces apareció Guillermo Francos, por ejemplo, que estaba en el BID, antes de las generales, en Estados Unidos, y aparte como enviado de Alberto Fernández, y lo trajeron para acá. Después apareció Nicolás Pose, que es una persona que Milay conoce en Corporación América, eran compañeros de trabajo. Bueno, es alguien que no tiene biografía política, como gran parte de la Libertad Avanza, se incorpora. Y se iban sumando estos referentes y aparece una foto, en la época en la que estábamos hablando de la fiscalización, antes del ballotage, una foto tomada en el subsuelo del Hotel Libertador, un partido político que no tiene local propio, ¿no? Eso es otro dato. Ni estructura, la nacional, sí. Exacto, o sea que funciona en un hotel céntrico. Y era una foto donde estaba Ferraro, que ahora va a ser ministro de infraestructura, Pose, Francos, alguien más que no me acuerdo, y en la cabecera Karina Milay. Y esa es la primera foto en la que Karina ocupa un rol que tiene nombre, que es jefa de campaña. Pero además esa mujer sentada a la cabecera de una mesa con cuatro tipos laburando para ella. Y era una foto que dice un montón de cosas. Entonces, bueno, ¿cómo haces para llegar a Milay? Y posiblemente tengas que pasar por Karina. Karina está en todo. Así que si llegás, estás a dos metros de Milay, es porque Karina te dijo lo que... Ellos viven los dos, están juntos en el hotel. Sí, ahí hay una cuestión habitacional. El hotel ahora es un quilombo, porque entra y sale gente. El hotel es de la familia Einstein, ¿no? No tengo idea. Desconozco. Hay una nota buenísima de Maya Jastreblaski que salió en La Nación que cuenta un poco esto, que digamos, Milay también se va a los Estados Unidos porque hay que reordenar esa situación habitacional hasta tanto tenga acceso a la Quinta de Olivos, que es donde, bueno, me avisó que va a vivir y trabajar. Dijo que va a gobernar desde ahí. Sí, ¿sabes qué? Ahí es curioso, porque yo creo que la libertad avanza que conocemos ahora nace en pandemia. O sea, mientras todos estábamos abrazados a la norma, ellos se juntaban en el obelisco a decir, yo no me quiero quedar en mi casa. Y de repente tenemos un presidente que dice, voy a hacer home office. ¿Qué pasó? Sí, home office desde Olivos. Sí. Hay que ver después qué hace, porque dijo tantas cosas y muchas las está cambiando sobre la marcha. Sí, igual eso me pareció significativo, porque nosotros no estamos para tener un presidente que esté aislado. Sí, hay que ver, hay que verlo. Parece raro que pueda prescindir de casa de gobierno en principio, pero bueno, veremos, veremos. Todo va a depender de la eficacia. Y en definitiva, según Victoria, va a depender de Karina. Karina es liberal o es mileísta? ¿Qué es ser liberal? Bueno, de lo que defiende su hermano, o ella se referencia en las ideas, o se referencia en el hermano. Karina es javierista. A mí no me termina de quedar claro, me cuesta mucho definir el partido político que será gobierno a partir del 10 de diciembre. No creo que sean del todo liberales, no creo que sean libertarios, quizás paliolibertaristas, quizás reaccionarios, conservadores, ultraderechistas, derechistas. Hay maneras diferentes de... Nunca es una sola cosa. Yo creo que lo que quiere Karina es que a su hermano le vaya bien. Y es un sentimiento súper honesto. Entonces va a hacer todo lo posible para conservar a su hermano, digo, físicamente, emocionalmente, y el gran deseo de su hermano, que es ser presidente. ¿Qué pasa con Fátima? ¿Pudiste ver algo más de lo que ellos quieren mostrar? ¿Fátima Flores es la pareja de Javier Milei? Ahí me parece que nos metemos todos en un lugar del que tenemos que empezar a salir. Te ofrezco disculpas por esta respuesta. ¿Por qué? No, no sé. Me parece como que... Digamos, a mí también me cuesta, porque cuando ves a Fátima no puedes dejar de mirarla. De hecho, pasó en el segundo cierre del Movistar Arena, que en el momento que aparece Fátima, el reflector fue a Fátima, que tenía un cat suit violeta, era un cohete en el medio de ese quilombo. Era impresionante. Yo, la verdad, es que yo no sé cómo funciona esa pareja y tampoco me interesa saber cómo funciona. Ahí es cuando empiezo a pensar cuál es el límite respecto de la vida privada. Yo entiendo que sea un presidente, pero en una pareja conformada hace tan poco, en un personaje público como Fátima Flores, muy público, con mucha trayectoria a nivel artístico. Sí, claro. Después de lo que venimos, de que se dijera, para mí, groseramente, muy mal gusto, intentar plantear la posibilidad de que existiera una relación sexual entre hermanos, algo que está corrido afuera de todo. Yo no sé si esa pareja es real, pero no sé si me importa saber si es real. No, si no afecta... A ver, pasó como con Menem y Boloco, ahora que se empiezan a tender puentes más claros entre Menem y Milley. Es decir, no tiene importancia si no afecta el erario público. Es decir, si no está moviendo dinero el Estado y no hay ningún delito, lo que quiera hacer cada uno con su vida personal no debería importarnos. Me preocupa más el tema de las voces, que a Milley le molestan las voces, porque ahí estás en un problema si querés hacer política. Ah, el ruido, eso del estudio. Exacto. Sí, no lo sé tampoco. Bueno, qué gran interrogante. Por lo menos tratamos de entender un poquito más a Karina que es entender a Milley. Eso está claro, ¿no? Sí, un poquito. Sí, porque es una relación central. Al punto, insisto, él mismo le dio esa prioridad. Cuando agradeció en la noche del triunfo, le agradeció a Karina, a Santiago Caputo, a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich. Interesantísima, Victoria. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre los escucho. Siempre quise decir esto. Muchísimas gracias. Victoria Demasi, que me trajo su libro, Carlitos Wey, Vida de Carlos Nair Menem, para los que estén interesados. Y estamos muy enganchados con este perfil que publicó en el diario AR. Ah, no me contaste, ¿qué es esto del Club, el Movimiento? Uy, el Movimiento es una cosa hermosa que hicimos con Emilce Pizarro, periodista y amiga, hermana. Gran periodista también, sí. Sí, lo armamos en 2018 y la idea es generar, fue, funcionó en un espacio físico y el año pasado en la redacción del diario AR. Es un lugar donde ofrecemos talleres para periodistas y es sobre todo un lugar de debate periodístico. Es intermitente, funciona cuando nosotros queremos. Cuando se puede armar. Volverá el año que viene. Bien, y hay que estar atentos entonces a aquellos que estén interesados. Gracias.